Que se te quite este orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Inorgullosa ni de mil gozas como tú Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido mi amor ni caridad Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido mi amor ni caridad No te pido mi amor ni caridad Con otras flores tan altas quisiera andar sobre de ellas Pa' jugar a las canicas con toditas las estrellas Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos Aunque el amante que tienes me deshiciera balazo Si por tu amor yo he de morir muero contento peleando por ti Tiempo después comprenderás que has de vivir tú llorando por mí Que bonito lunar tienes en esa mejilla izquierda Se me antoja pa' besarlo puede ser que hasta lo muerdas Te llevo en el pensamiento tú serás mi consentida Quieres seguirte en esa mejilla Quieres seguirte los pasos aunque me cueste la vida Si por tu amor yo he de morir muero contento peleando por ti Tiempo después comprenderás que has de vivir tú llorando por mí Sin tu cariño me quedé y estoy rete contento Aunque en un tiempo te adoré ahora nada siento Solo me duele la traición tan cruel que me jugaste Será una deuda de dolor que tengo que cobrarte Si te encontraste otro querer que te haga buen provecho No más acuérdate mujer de todo lo que has hecho Has de saber que en el amor la ley es respetada Y lo que se hace al corazón el corazón lo paga No es que quiera desearte una desdicha Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Solo quiero que pagues tu maldad Es mi costumbre en mi vivir de todo ser amigo Pero el que amargue en mi existir que cuente un enemigo La que me hiere el corazón ha de ser a la buena Y la que no haga con traición ha de pagar mi pena Si crees que ya te perdoné estás equivocada Porque en las cosas del amor no se perdona nada El que nunca ha sentido amor que diga que es muy pobre El que perdone a una mujer que diga que no es hombre No es que quiera desearte una desdicha Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Solo quiero que pagues tu maldad Los años pasan se va la vida Y aquellos tiempos no volverás Y los amores que nos olvidan Solo recuerdos nos dejarán Voy por el mundo como averidas Mis pobres alas no vuelan ya Fue mi desgracia un mal cariño Que amor ingrato no he visto más Fue mi desgracia quererlo tanto Porque sin ello no puedo estar Ay, 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 ay No me avergüenzo de andar llorando Tarde o temprano las de pagar Ya se borraron las ilusiones Que por montones que por montones porjaba yo Hoy solo quedan oscuridades De aquella hoguera que me alumbro No quiero herirlo con mis palabras Pero es muy malo de corazón Quisiera odiarlo pero no puedo Que Dios me alegra Que Dios me libre de este dolor Fue mi desgracia quererlo tanto Porque sin ello no puedo estar Ay, 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 ay Yo me avergüenzo de andar llorando Dar lo temprano la de pagar Yo arreglo todo a besos Yo no tengo problemas Si quieres disgustarte Disgústate Te como a besos Te conquiste con besos Dulzones y traviesos Si hoy quieres rechazarme Recházame Recházame Te reconcilio a besos Con besos no hay dolor Y si lo hay Se alivia fácilmente Con besos no hay rencor Solo hay amor Quebrate en un torrente Yo arreglo todo a besos No hay arma más segura Pero si un día me falla Me daré el gusto De suicidarme a besos Con besos no hay dolor Y si lo hay Y si lo hay Se alivia fácilmente Con besos no hay rencor Solo hay amor Quebrate en un torrente Yo arreglo todo a besos No hay arma más segura No hay arma más segura Pero si un día me falla Me daré el gusto De suicidarme a besos Adiós vida mía Adiós vida mía Me vengo a despedir Sé bien 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 Amor, bien mío, la flor de mi vida se va a marchitar. Ay, cómo duele el alma con la ausencia de un cariño. Los astros nos inclinan y los pájaros no trilan. Adiós, vida mía, me vengo a despedir con un adiós que nace del fondo de un alma que muere por ti. No vengas con cuentas cortas, porque dos y dos son cuatro. Si quieres coger la calle, podemos romper el trato. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa Eres como el sempazúchil, aromando más de noche. En el día está marchita, ¿por qué te gusta el mitote? Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. Si piensas abandonarme, no tienes por qué esperar. Si ya tienes quien te quiera, a mí no me ha de faltar. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. No vengas con cuentas cortas, porque dos y dos son cuatro. Si quieres coger la calle, podemos romper el trato. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. Entre tanta grasa y crema ya no brilla tu hermosura. Eres una chancha vieja que yo arroje a la basura, porque ya no hay suela de esas pa' hacerte una compostura. Yo soy una chancha vieja que me arrojaste a la calle. Habías de tener vergüenza, vicioso, vago y cobarde. Me voy a llamar al que quiero pa' que la boca te calle. Cuando tú eras chancla nueva, desde muy lejos brillabas. Se te cayó todo el brillo y atrás las suelas cuarteadas, tú ya no aguantas el trato en carreteras pesadas. Dices que tú me estrenaste, te pasas de presumido. ¡Chancla como yo, de finas jamás tú las has tenido! ¿Te gusta andar de chismoso porque eres un mantenido? Y el que no te ha conocido, que eres zapatilla fina Pero con tu rechinido luego, luego se adivina El maltrato que has tenido por andar de libertina Me llenaste de calumnias, voy a decirte algo bueno Vete a cortarte las uñas, ya no escarres el terreno Ya tienes buenas pesuñas, lo que te falta es un freno He venido a cantarte, cantando te digo Palabras bonitas, palabras sinceras, palabras de amor Las caricias benditas y dulces de tu alma Las que a mí me enseñaron a querer con fervor Aunque pasen los días, los meses, los años El amor más querido, el más consentido, no más tú serás Nuestras almas se unieron como un alma sola Y nos vamos queriendo Cada día más y más Nuestro amor es muy grande, muy grande y profundo Quien puede apartarnos, nuestros corazones se saben amar Si el destino algún día llega a separarnos Por mi madre te juro Por mi madre te juro Que no te de olvidar Aunque pasen los días, los meses, los años El amor más querido, el más consentido, no más tú serás Nuestras almas se unieron como un alma sola Y nos vamos queriendo Cada día más y más Yo vivía feliz y contento No sabía de penas ni llanto Pero luego llegó el desencanto Ya sufrir, ya sufrir corazón Yo no sabía Lo que sufre uno en la vida Que si se tiene en el alma una herida El corazón no sabe de razón Corazón lloró Ya no sufras más por su amor Corazón Ya no llores, no seas llorón Ahora sé que hay penas que acaban Por roerle a uno el alma Que le matan, le roban la calma Ya sufrir, ya sufrir corazón Corazón Y lo que siento Que razones salen sobrando Los argumentos se van acabando Y el corazón No sabe de razón Corazón lloró Ya no sufras más por su amor Corazón Ya no llores, no seas llorón Yo quisiera tener la paciencia Pa' poder resistir el tormento Y mi Dios que me tenga clemencia Y no sienta Y no sienta lo que hoy les cuento Y que muy pronto Un cariño de nuevo consiga Para tomarle sabor a la vida Y mi corazón Deje de ser llorón Corazón llorón Ya no sufras más por su amor Corazón Ya no llores, no seas llorón Corazón 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 llorón Recordando las promesas de amor Sé que vas a llorar Yo te juro que fue puro mi amor Que aún de muerto todavía te amaré Fuiste toda la ilusión de mi ser Que yo siempre adoré Cuando vayas a mi tumba mujer Llorarás con amargura y dolor Recordando aquellas noches de amor Que pasamos los dos Nunca olvides que juramos tú y yo Adorarnos con ardiente pasión Con besitos y promesas de amor Entregué el corazón Cuando vayas a mi tumba mujer A llorar tu desventura A llorar tu desventura A llorar tu desventura Así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar ¿Cómo debes amar cuando todo se olvidar? Esta noche de amor Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca encontré No te vayas Así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Lo que nunca encontré No te vayas Así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando No te vayas así Dame un poco de ti Dame un poco de ti No te vayas así Dichosas las aves Que viven su vida Sin sentir pesares En el corazón Es gracia del hombre Que vive arrastrando La cruz que nos deja Un amor traidor Un amor traidor Un amor traidor Huyendo volar Huyendo volar Las aves aves Las aves no saben Muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro Ebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro Ebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Tú tienes dos caras Dos rostros distintos Dos rostros distintos Según la ocasión Me finges cariño Me ofreces tus besos También tu calor Tu amor es malvado Es interesado No te importo No te importo yo Parece mentira No puedo creerlo Pero es la verdad Tú tienes dos caras Pues sé que me engañas Sin tener razón No sabes quererme No sabes amarme No tienes perdón Maldito la hora De haberte encontrado Pues tienes dos caras Dos caras distintas Según la ocasión Tú tienes dos caras Dos rostros distintos Según la ocasión Me finges cariño Me ofreces tus besos También tu calor Tu amor es malvado Es interesado No te importo yo Parece mentira No puedo creerlo Pero es la verdad Tú tienes dos caras Pues sé que me engañas Sin tener razón No sabes quererme No sabes amarme No tienes perdón Maldito la hora Maldito la hora De haberte encontrado Pues tienes dos caras Dos caras distintas Según la ocasión Ya se va Ya se va La embarcación Ya se va Por vía ligera Se lleva Se lleva Mi compañera Ay la dueña La dueña De mi amor No lloro porque te vas Ni lloro porque te alejas Lloro porque a mí me dejas Herido del corazón Al otro lado del río Tengo una tienda Tengo una tienda en unión Con un letrero que dice Ya se va La embarcación Cuando salí de mi tierra Yo me quería devolver Ay que amargas son las horas Porque tiene que volver Despedida no les doy Porque no la traigo Se las deje yo a mis padres Pa' que se acuerden De mi Ya se va La embarcación Casi casi me agarraste Casi casi me agarraste Casi te lo digo Si no es por el casi 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 me caso contigo Casi casi nos casamos Casi casi pero no es Si no es por el casi casi Si no es por el casi casi Ya tuviera obligaciones Es por eso que viva el casi El atendio más seguro Si no hubiera el casi casi Si no es por el casi casi Si no es por el casi casi Si no es por el casi 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 me convence Me moviste entre tus manos Si no es por el casi casi Si no es por el casi casi De seguro que me quedo Es por eso que viva el casi El atendio más seguro Si no hubiera el casi casi Que relajo habría en el mundo Mara Cada día que va pasando, cada día te quiero más Si me estoy enamorando, yo no sé por qué será Si será por tu botita, o será por tu mirar Solo sé que tú me quitas hasta el modo de pensar Mis amigos me vacilan, y se burlan de mi amor Ya no tomo ni el tequila, ni soy el castigador Cada día se me hace un filo, cuando no te puedo ver Yo no sé si es mi castigo, dime tú si te quedaré Cada día que va pasando Cada día te quiero más Si me estoy enamorando, yo no sé por qué será Si será por tu botita, o será por tu mirar Solo sé que tú me quitas hasta el modo de pensar En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió la mañana, no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerón Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El don monico de luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gaby López decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corralones Y si rompe, le digo déjala ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Gabino Pérez decía muy macizo en sus razones Gabino Pérez decía nos pegaron nada malas Si hubieran hablado un derecho a otro gallo descantar Y si veo callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los tres que aquí termino su vida Dile al padre de los tres que aquí termino su vida Enamorado de ti, me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo, lo hice por ti solamente Enamorado de ti, corresponde a este cariño Ya no me hagas más sufrir, he llorado como un niño Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre Te doy todo mi querer, que es para ti solamente Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Ya luego dicen que las mujeres no tenemos la razón Nomás dile lo que has hecho con mi propio corazón No llores, morena No tuve tiempo de robarte el alma En cambio me robaste el corazón Te llevas todo, yo no me llevo nada Ya fue mi cruel destino sufrir por un amor Ya me despido como tú Quería Sufriendo los desprecios de tu amor Te doy la espalda por no ver que te alejas Porque no siento fuerza para decirte adiós Cansado de escucharte que vas a abandonarme Que ya no le hayas chiste vivir nomás pa' mí Que aquí nada te cuesta de tu lista borrarme Que nada te interesa la dicha que te di Por mí no te preocupes Por mí no te preocupes que a fuerza no te tengo Puedes vivir tu vida como tú creas mejor Música A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo Y no creas que me asustas quitándome tu amor ¿Dónde vas que más valga tu amor? ¿Dónde vas que más valgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios A ti se te afigura que lo que brilla es oro Y que a ti donde quiera te tienen que adorar Tú sola te engañaste que vales un tesoro Pero no como quiera la vuelves a pegar Música Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí Música Pero ya que pretendes si hay hierba que envenena Por mí no te preocupes yo lo siento por ti Música ¿Dónde vas que más valga tu amor? Música ¿Dónde vas que más valga tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Música Donde quiera verás los desprecios Música Después de mucho tiempo en que el destino Amargos desengaños me dejó Música Vuelvo a sentir que el fuego de tu cariño Música Música Es una de las leyes del querer Música Esto de amar es solo morir viviendo Música Después de mucho tiempo en que el destino Música 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 Anillo de compromiso Música Música Yo sé bien que tú me quieres Porque me lo has demostrado Porque me lo has demostrado Solamente con la muerte Me apartarán de tu lado No me importan amenazas También ando preparado Música Música Ya tenemos preparado, traje de novia y corona, voy a llevarte a mi lado, también tengo mi casita, ya todo tengo arreglado. Magdalena es mi nombre, soy bonita y morena, mi tragedia fue un nombre que burló con promesas la virtud de mi amor. Me besó con locura, yo le di mi ternura y al besarme en la boca me dejó el alma rota, me partió el corazón. Nunca creí merecer tanto dolor que hay en mí, solo me queda fingir que voy a ser. Como soy magdalena, solo imploro perdón, la crueldad de la vida me volvió con mentiras, pecadora de amor. Música 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 Porque sin ti mi amor, mi vida no vale nada, te fuiste y yo estoy con mi alma muy destrozada. Música Si supieras lo que siento, me darías tu corazón, para estrecharlo yo en mis brazos y matar esta pasión. Música 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 Ya no siento las cadenas de tu amor, ya no siento las cadenas de tu amor, y otro mundo para mí ha despertado. Música Siempre estuve pendiente de tu aliento, queriendo adivinar tu pensamiento, y robarme el perfume de tus besos, siguiendo ciegamente tus encantos. Música Ahora soy feliz y tengo gusto, puedo cantar y reír alegremente, estoy en condiciones de embriagarme, y hasta voy a enamorarme nuevamente. Música Siempre estuve pendiente de tu aliento, queriendo adivinar tu pensamiento, Música Y robarme el perfume de tus besos, y robarme el perfume de tus besos, siguiendo ciegamente tus encantos. Música Ahora soy feliz y tengo gusto, puedo cantar y reír alegremente, estoy en condiciones de embriagarme, y hasta voy a enamorarme nuevamente. Música Música Ya tengo aquí un papel para escribirte, después de tanto tiempo que de ti, Música 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 Pues me tiembla la mano, y también el corazón, no sé ni cómo fue, pero te fuiste, pasó ya tanto tiempo que perdí toda ilusión. Música Hoy de casualidad, hoy que estoy triste, mi rival vino a verme, y me dio tu dirección. Música Que quieres alma mía que te escriba, un corazón que tú vilmente lo has matado, Música Que quieres desdichado que te diga, un pobre ser que ya dejaste abandonado, Música Música Tres líneas yo te escribo, y es bastante, en ellas hallarás mi maldición, Música Que sigas caminando por el mundo, y no hayes otro amor como mi amor. Música 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 Vuela, vuela, vuela palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita, palomita, que te quiero acompañar. Música Música Si me das, si me das, si me das, es que te quiero acompañar. Música Música Si me das, si me das esa boquita, yo me voy, yo me voy a desmayar, tú no sabes, tú no sabes, palomita, lo bonito, lo bonito que es amar. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela al palomar, no te vayas tan solita, palomita, que te quiero acompañar. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.